Buenos días, Familia Spanglish. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video, a nuestro canal. Yo soy Anais, para todos ustedes que no me conocen. Yo soy Anais y les invito a que se suscriban para que formen parte de la Familia Spanglish. Y así la Familia Spanglish sigue creciendo con la gracia de Dios. Y todos ustedes que siempre están conmigo, cada uno de mis videos, muchas gracias por estar aquí un día más. Familia Spanglish, hoy es día 4 de Vlogmas. ¡Wow! Vamos ya, el día 4, vamos bien. Ya estoy levantada, son las 7 y 32 y vamos para trabajar. Por ahí anda José buscando algo que necesita. Ya nos vamos. No tenía ganas de levantarme, pero ya nos vamos. Me voy a poner un poquito de maquillaje porque como les dije en el video anterior, cuando trabajo con él me siento súper fea y todo eso. Entonces, vamos a maquillarnos súper rápido. Me traje un Powerade y unas galletitas de estas de gingerbread para comer algo rápido porque me da miedo porque donde vamos no hay baños. Nunca hay baños y ahorita nos toca ir como a unos apartamentos y pues el apartamento está usado y no podemos usar el baño. Eso me da miedo de ir al baño. Pero sí, Familia Spanglish, vámonos a trabajar. Familia Spanglish, ya llegamos a los apartamentos. Y como el día de hoy, José tiene una ayuda de un amigo de él, pues me dejaron a mí aquí en el carro cuidando el carro. La troca, vamos a decir, porque pues si viene para que la tenga que mover, pues la muevo. Pero estoy yo aquí sentada en el carro y estoy bien a gusto porque está bien frío. Están trabajando en el deck, ya. Dejen apago el carro porque se le va a bajar la batería. Pero ellos ya están trabajando en el deck y yo aquí en el carro en TikTok. Entonces lo que voy a hacer... Oh, no puedo porque mi video no ha subido. No ha subido mi video. Entonces déjenme ver. A ver si ya subió el... No voy a poder mandarle saluditos hasta más tarde, hasta después de las 10. Porque pues a esa hora sale mi nuevo video. Y como lo estoy subiendo en la casa de José, su internet está súper despacito. Entonces está tardando demasiado. Ojalá suba a las 10 de la mañana. Como tenía que subir mi video. Pero aquí estoy, familia Spanglish, cuidando el vehículo. A ver, hasta qué horas voy a estar aquí. Ojalá hasta que salga el sol. Porque está súper frío. Pero sí, aquí voy a estar. Bye. No sé si ven toda esa madera ahí. Pero ahí están ellos. Están componiendo el deck. No sé si es este de aquí o uno de aquí abajo. Pero están componiendo el deck. Yep. Familia Spanglish. Sigo en el carro. Lo único que he hecho es mover la troca. Y luego estaba como un poquito aburrida. Y me bajé. Y fui a donde están ellos trabajando. Ay. Perdón. Fui donde estaban ellos trabajando. Y como que no puedo estar ahí. Porque ellos están subidos como en el deck. Entonces dije. Mejor me regreso a la troca. Porque tengo frío aquí en la troca. Pero está más frío afuera. Y si pueden ver mi nariz está roja. Van a ser. Ya son las 12 de la tarde. Y lo único que he hecho. Está sentada aquí. Lo único que he hecho es. Me dormí un ratito. He estado viendo dos videos de YouTube. Y ahorita me fijé. A ver si mi video se subió. Y si se salió. Si se subió. Entonces. Les voy. Vamos a mandar los saluditos del día de hoy. Porque no se me puede olvidar. Familia Spanglish. La primera. Ay. La primera. Y hasta me lo puso que fue. Es la primera. Es para Sofía Arayo. Después sigue. Jacqueline Torres. Carolina Cucu. Ya la había saludado en el primer blog. Mariana Luján. Ay espérenme. Mariana Luján. Juanita González. Lupita Escalón. Karina Jepes Sustaita. Filmón Valenzuela. Ay perdón. Patricia García. Elvira Rodríguez. Let me see. Mayra Rizzo. Miriam Echeverría. Mar. Ma R. Álvarez. Candita Rodríguez. Johanna Campos. Adriana Hueso. Azu Sánchez. Gloria Guerrero. Adriana. Oh. Esta es la misma. Adriana Hueso. Y la última. Que voy a saludar. Es. Domi Ramos. Muchas gracias. A todos ustedes. Por estar al pendiente. Del video. Yo sé que el video. Salió un poquito más tarde. Como les dije. El internet. En la casa de José. Está súper despacio. Y. Se tardó un poco. En salir. Pero familia. Familia Spanglish. Estoy aburrida. Me hubiera quedado en mi casa. Si vas a ver. Que iba a estar aquí. Metida en un carro. Pero sí. Familia Spanglish. Aquí voy a estar. Y a ver qué más. Qué más le grabo. No quiero comer. Porque no quiero que me den ganas de ir al baño. Porque aquí no hay baño. Y yo me empiezo a poner súper nerviosa. Si tengo que ir al baño. Entonces mejor no como. Aunque tenga hambre. Pero no voy a comer. Entonces. Ahorita les sigo grabando. Bye. Miren la casa de mi mamá. Vamos a recoger a mis babies. Mis babies. Hola, Mr. Santa. Abranme la puerta. ¡Estás wearing pants! Say hi. Hi. Say hi. Hi. Esa pink, la grandota pap, que es mía. Uh-huh. ¿Estás grabando? Sí. Aquí, hold this. Voy a grabar outside. Ok. No, no, no.